Concluimos la segunda jornada de la socialización de la nueva metodología para la remuneración del cargo de comercialización. En esta ocasión, en la ciudad de Bogotá, pudimos escuchar a los agentes, a los gremios, a los ciudadanos. Asimismo, pudieron seguir esta audiencia los que se conectaron por nuestro canal YouTube de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Es importante que se consideren todos los conocimientos y el análisis y todas las implicaciones que trae una regulación, no solo de cara a los usuarios, de cara también a los prestadores del servicio. Es vital que se hagan más espacios donde podamos, todos los agentes que participamos en la profesionalización del servicio de energía eléctrica, poder aportar nuestro granito de ganera viendo el análisis que tenemos de cada una de estas nuevas normas que se están proponiendo. Desde Andesco agradecemos este tipo de espacios, tanto la audiencia pública como los talleres que se van a hacer en adelante, sobre los temas que son altamente importantes para el usuario y para todo el sector, para garantizar una prestación eficiente de los servicios públicos, en este caso el de energía eléctrica. De verdad que agradecemos este espacio y la oportunidad de poder exponer, compartir, discutir en la misma página y con el mismo objetivo, que es garantizar una prestación eficiente de los servicios públicos, domiciliarios para el país, para los usuarios, que en este caso la energía eléctrica. Es bien importante establecer un balance razonable entre unas tarifas eficientes, minimizando el impacto de los usuarios, pero por otro lado que esa misma tarifa garantice la prestación futura del servicio, garantice el incremento en cobertura, las mejoras en calidad, la disminución en pérdida, por supuesto adecuando y modernizando la infraestructura para la transición energética y por supuesto con unas empresas que sean sostenibles y viables con independencia de que sean privadas, públicas o mixtas. Escuchamos todas las ponencias que se presentaron y así mismo resolvimos todas las inquietudes. Es muy importante seguir contando con la participación de todos los interesados y por eso los invitamos el próximo 25 de octubre en la ciudad de Montería y el próximo 1 de noviembre en la ciudad de Paz.